hey guys this is everforever, otro episodio mas en las playas everforever? everforever te llamo el, vallademos bueno aqui estamos en, como se llama aqui el zapote? el zapote estamos al lado del zapote, pero en realidad es un susto de la barra de este lado para servirle, bueno el numero... le puedo dar el numero? de Yoseli 73, 18, 17 73, 18, 17 ese es el numero, por si ustedes vienen al lado de la barra ellos también hacen esto si, exactamente, igual le podemos proporcionar el otro numero votame, nos lo votamos no nos queremos caer, nosotros nos lo votamos asi, me entiendes? ajá, entonces ellos dicen, vamos a... es el gusto ajá, el gusto, porque hay personas que dicen, este... no, me da miedo, no quiero subir y le digo yo, no, le ponemos el chaleco y si usted quiere que le demos despacio, le damos despacio y a modo que lo disfrute ajá igual, con Yoseli, igual, verdad ajá Yoseli, este... tiene como... le vamos a ver esta ajá, ajá ajá, ajá y acá, el otro, el otro, el otro, el otro si, aquella, este otro ajá vamos Brian este y este y este y este ajá ajá, entonces tenemos también la silla doble allá y igual allá ajá solo que en diferente a estilo ajá, ajá color pues este como puede ver le pueden juntar 3 o 4 y porque solo la niña anda a chaleco no importa que nos suba la presión ahí va con ellos dos braga tú vas a entrar ahí o sólo va a grabar y hemos llegado a lo más profundo de mi corazón la playa ustedes que saben que me encanta la playa y a usted gusta la playa y yo dice que eso dice judy también que quisiera tener una quebradita a la par de la casa la creciente no al mar que tener el respeto yo puedo nadar y todo pero me gusta siempre nada atrás de la reventación y me gusta la paso pero ahora ya con los años los calambres aquí aquí antes era solar todo esto entonces cuando el mar se comienza saliendo cuando crece así la marea ha ido comiendo todo el sol se lo ha comido aquí había una casa había una casa que esa casa se la llevó entonces hubo un maestro que como se llevó aquellas cosas cosas que hay en profundo bueno vamos a perder un corte como que fuera eso vamos a experimentar bueno vamos a meternos un ratito vamos a nadar empezar a vivir el episodio súbanse a la lancha niña ahí la vamos nosotros vamos allá marlos tú vas a grabar por allá tenemos el team por este lado tenemos el team larín con el team ever forever yo voy a ir y y por ejemplo van a tener otra experiencia fenomenal en la playa a ver si no se nos sube la presión ah ya me bajó con la presión mejor ahora pero es que no se ha maquillado yo le pedí que no se ha maquillado atrás de ese espacio déjole pues mami agárrese de la tabla aquí te escucha ladín no puede ser saliste al 1700 la an 곡 esponta y f aquí te escucho ladín el sí es ¡Vamos! 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 ¡Hola, Kaylee! ¡Hola! ¡Relájese! ¡No le pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos! El 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 Corte Gracias. 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 ¿Tú sabes? Me mareí, yo no aguantaba. Vergueado. No, yo sentí ardor en los dedos, yo me tiré, me tiré. sí que quise resistir pero no arde en las manos bueno ha sido un episodio bonito larín judy playa y le hemos gustado al mil no al cien y precioso precioso la playa la boca yo me ardió la mano izquierda yo me suelto y me solté y pegué de frente con la cara pero si pegué de frente pero fue bonito se lo recomiendo a toda la gente que venga la bucana del zapote bonita y la barra de santiago que están anexas a las dos te la recomiendo un tour excelente que se puede disfrutar a los mil digo yo porque estuvo excelente me siento averguiado de las manos y pues la verdad muchas gracias por venir de verdad y por compartir aquí en familia que nos hicieron barras también a ese volado extremo le hemos pasado el chévere y la verdad que nosotros nos vamos encantados con un buen recuerdo de ustedes no te voy a olvidar que nos hicieron leña los tres juntos pero se siente más chivo entre tres mago pero es más estable es más estable es más estable entre tres en cambio de dos creo que mucho le ha sido así porque yo acabo de sentir que cuando ustedes tiraban como que bailábamos más igual yo solito ahí rebotaba ajá pero el pedo como le hizo de último mami si me estaban grabando cuando estaba ahí viene el muchacho grabando bueno y así nos despedimos gracias de nada de nada de nada de nada de nada